Bienvenidos una vez más a Yu-Gi-Oh! Dueling, soy Gaunt y lo primero que voy a hacer va a ser enviar los saludos, como siempre, a Oscar Paz, Carlos Vargas, Gabriel Bosio y a su colega Germacho, que suele usar mis decks y suele perder, pues bienvenido a mi mundo, es lo que tiene, y bueno, saludos, bueno saludos y muchísimas gracias a todos los que seguís ocurriendo, hemos pasado el 2000, muchísimas gracias de verdad, me parece increíble haber pasado el 2000, estamos a más, que yo creo que cuando suba este vídeo ya llevaremos por 2100, muchísimas gracias de verdad, seguir comentando, seguir dandole a like, seguir surgiendo, ya sabéis que yo intento responder a todos los mensajes, no siempre, bueno, a la cabeza de escribir más me cuesta más, también yo tengo horarios en los que estoy durmiendo y demás, pero seguiré haciéndolo más o menos en todo lo que pueda seguir respondiendo, alguna vez tardaré un poquito, otra vez seré más rápido, depende de si me pilláis, pero muchísimas gracias de verdad, porque vosotros estáis haciendo crecer el canal, sobre todo con los comentarios, a veces está más vivo, y me animo un montón pues que me digáis que os gusta el canal, que os molan los vídeos, bueno, hoy voy a traer un deck que me pidieron, que es el de los patachos, el de los payasos, me intentaré hablar un poco más lento, aunque me va a costar, porque yo suelo hablar bastante rápido, o sea, es una persona ocupada, y esto Sanchez lo vuelve a matar, y bueno, pues he traído un deck para Odion, normalmente lo recomiendan para jugarlo con Magic Gate, pero bueno, yo lo he estado probando, llevo un 3-2, se basa en putear al rival, entonces llevamos un curivo, lo he puesto a Odion, no hace falta llevarlo, pero nos vale para el combo que queremos, llevamos el patacho grosero, que lo que hace es que cuando está de posición de defensa a ataque, le ponemos un monstruo del campo del rival a su mano, entonces llevamos 3 de estos, payasos del sueño, esta es cuando pasa de ataque a defensa, destruye un monstruo del campo del adversario, también llevamos 3, llevamos el conejo de la espada, que es lo mismo cuando pasa de posición de ataque a defensa, un poco arriba, destruye un monstruo del campo del adversario, y lo llevamos a un controlador de enemigos, la presión que yo miré llevaba 3, o sea, me parece carísimo, pero bueno, llevamos a un controlador de enemigos, 2 de terremoto, para usarlo con tragedia, un tornado para estirar una carta de trampa, el muro de espejo que me costó sudor y sangre, maldición de anubis, que es gratis, torbellino de tacua, y tragedia, que lo que hace es que cuando uno más monstruo en posición de ataque, boca arriba, que controla el adversario y ha cambiado la defensa, pues los destruimos, entonces, con laberinto de pesadilla, que también lo ha puesto, es una vez por turno, durante el phase, cada jugador cambia las posiciones de batalla, y todos los monstruos de boca arriba, que ya está, este en boca arriba los cambia de sitio, y llevamos 2 de estas, hay un deck muy parecido, que yo creo que es en el que se basa este deck, que lo usaba la máquina, que era un poco molesto, entonces no sabía que este vaya a dar también bastante molestia a nuestro rival, me lo pasa bien jugando con él, pero no es un mazo, que digamos, muy competitivo, ya digo, llevo un 3-2, uno de los que me ha ganado directamente, es porque llevaba todo de negar trampas, y el otro, a mí me ha ganado porque no me ha sido ningún bicho, por eso, supongo que van de escape y lo recomiendan para que cambien la mano o hagas cambio, y pueda sacar, entonces, he metido los conejitos, para ver si así podía limpiar mejor la mesa, y vamos a ver que tal funciona esto, nos toca contra un Yabiyugi, nosotros tenemos adiós, empezamos segundos, tengo que recordaros también, de que el lunes empezará la Kepa, la Kepa Cup, y una de las cosas que pone es que contará donde estéis en esta temporada la Ranked, así que jugar bastante, todo lo que podáis estos días, yo voy a meterme, puede que haga un streaming esta noche, luego más tarde, para probar si va bien la conexión, estaréis subiendo Ranked, o puede que no, no lo aseguro, porque también estoy bastante cansado, vale, estuvimos en el monstruo en el campo, entonces, ahí nos baja Kostrón, vale, pues vamos a poder empezar bastante bien, porque le vamos a hacer el primer como nada más empezar, así que va a ser bajar este bicho, vale, esta no es carta rápida, él puede hacer algo ahora, esto cambiaba, no, pues mira, me la voy a jugar, vamos a poner esta, y vamos a poner el muro de espejo, y voy a jugar, me la propongo a mi bicho, es defecto, lo voy a poder bajar, o sea, lo voy a poder poner, a no ser que me la niegue, vale, justo lo que se esperaba, usa refuerzos, vale, perfecto, nunca rebeléis las cartas tan pronto, porque es más fácil que la J resten, vale, cuando estéis jugando, esto es una tontería, siempre la carta, usarla lo más tarde que podáis, y pasa su turno, bueno, pues si has querido hacer eso para hacer la gracia, te lo agradezco, pero nunca la rebeléis tan pronto, porque es estúpido, lo uso básicamente, es que además lo he usado acabando mi turno, vale, me infilge 200, me da igual, me extrañaba, pero bueno, supongo que se habrá equivocado, pero siempre digo, las cartas, a lo que más tardéis mejor, sí, sí, equípalo, equípalo, ponle todo lo que tengas, es perfecto para este deck, nada, voy a dejar que se agaste sus cartas, veis, yo me estoy aguantando todo lo que puedo, él además lo equipa con todo lo que tiene, pues se acaba de vender el solo, yo además, esto lo voy a usar ya, no tiene nada con que contar restarme, se come 200, y ahí está, y ahora se activa mi efecto, y subicho a la calle, pues se pone que este chico es principiante, porque es bastante tontería lo que ha hecho, aunque me coma 500, me da igual, él ahora se va a comer mucho más, pasamos, además como tenemos lo otro, nos va a ayudar, a cuando nos ataque el siguiente turno, si es que baja algo, hay que sobreviva, o como mínimo nos haga el mínimo daño posible, vale, esto es un ataque, lo bueno de Odion es que al tener trampas, ya digo que tengo unas cuantas que quiero poner, nos va a ayudar a ir rascándole poquito a poquito daño, vale, esto lo ponemos aquí, nada, venga, ahí te lo hemos dejado medio muerto, Yugi, el deck, ¿qué más quería decir? bueno, sí, el deck este, ya digo, es divertido, es otro deck que no intenta dejar jugar al rival, sacarlo de quicio, desesperarlo, cometa errores, sigo sin entender por causar refuerzos, aunque si lo hubiese usado más tarde, si lo hubiese comido con patatas, vale, saca el bicho este, nosotros seguimos esperando, ahí sí, acaba su turno, hijo mío, te vas a llevar lo mismo, albisa de Takua, supongo que se lo estaría esperando, nos lo cargamos, este ya nos da la victoria, yo aún así, voy a bajar a otro pachacho, podéis poner ahí una carta de fusión entre los pachachos, ahora lo podéis poner si os aburrís, y bueno, vamos a agarrar la primera partida, y ya está, más cositas, mañana sí que intentaré, porque lo intento hacer hoy, yo activo la trampa ya, por hacer la gracia, mañana seguramente sí que intentaré, sacar el, ya veremos cómo lo hago, porque ya tengo los decks que quiero subir, de los mejores decks, pero no sé si hacer un vídeo, y explicar solo los decks, porque no puedo completar todos los que hay, entonces será seguramente lo que haga, un vídeo, y será cutrillo, pero diré los cinco mejores, con las cartas que llevan, y no podré jugar todos, porque no los tengo, pero, bueno, tengo cinco, tengo uno que está aparte, se ha jugado un torneo también en Vietnam, uno de los primeros torneos, creo que es el de Primaero, lo llamaban o algo así, o el de, que puedo decir que, los que han ganado, han sido los Grief Keepers, o sea, los de las tumbas, segundo han quedado dinos, tercero ha quedado Mako, y el tercero ha sido renegado con Thea, más o menos los tres primeros, tenerlos claros que van a salir así, hay que decir que, el de las tumbas ha ganado bastante, por la ventaja de, pieza del no, sí, por la ventaja del oráculo, es una carta muy buena, y le ha dado muchísimo poder, lo que pasa es que, hay que llevar dos, yo tengo uno, no sé si sea raro, buscarme hacerme un deck con uno, también tengo que formear bastante, me faltan dos o tres cartas, pero se lo trae, en cuanto pueda traer ese deck también, como decía, lo de Kaiba subir Ranked, porque pone que luego habrá un bonus, por como hayamos quedado, entonces huir, porque eso me lo dijo el tercer amigo, estudiándolo, a mí me extraña que te den un bonus, por como ha quedado la temporada pasada, en un torneo viene después, pero está así puesto, entonces, os recomiendo que mañana, vince a detrás, todos al rey de los duelistas, y, tengo más cositas, este Yugi, porque no juega, este la toca el típico tonto de internet, a que sea suscriptor, esperando respuesta, venga, si te ha sido, vete, vete, a ver, no, cuento contigo, vale, ha bajado un pájaro, nada, se ha rendido, vale, este no vale, así no, Yugi, así no, no me va a quedar mal, puedo, puedo, puede que haya alguien y le troleo, entre los suscriptores, y si lo probamos, voy a probarlo, a trolear a alguien, a uno de tus amigos, Seki no, porque Seki me va a jugar, con el, con el mako, Seki me va a hacer trampas, es probable con este, si no probaré con Seki, a ver si alguno de los dos quiere, entonces, bueno, pues ya hice los cinco, los tengo ahí, ya digo, hoy es que se lleva bastante tarde, está probando, no sabía cómo hacerlo exactamente, he probado grabar mi voz un poco, lo que pasa es que me ha quedado un poco cutre, digo, no me va a dar tiempo, si quiero hacer lo de poner el deck, y poner algunas cartas, o poner algo así, digo, mejor lo dejo para mañana, y yo entonces he adelantado a subir este vídeo, a ver, esto es irio, parece que no voy a tener suerte con él, vamos a probar, no hay nadie más conectado, voy a tener que probar con Seki, vale, vamos a probar con Seki, voy a hacer famoso al final a Seki, con la tontería, Seki, si te haces famoso ya sabes, quiero que cuando ganéis un torneo, o cuando alguno ganéis un torneo vosotros, pero que llegáis ahí, yo aprendí en el canal del inútil este, no tenía ni idea, pero al menos, le copié los decks y llegamos lejos, ahora solo falta que Seki lo sepa, y el deck, si no me volveré al otro lado, porque si no esto es un rollazo, va a ser la parte de mis vídeos, los dislikes, y no, tampoco parece que acepta, esto es la rabia, no puedo probar los decks nunca con la gente de aquí, nunca estáis, nunca estáis mamonazos, mira Susano, siempre me he dicho de jugar, vamos a ver, si acepta, es un deck troll, nos vamos a reír, acepta por favor, acepta a los pachachos, yo los pachachos, chichón tu chamico, nada, bueno, vamos a probar el otro lado, vamos a probar el otro lado, me ha quedado el vídeo más, más atrás, no, me ha gustado, en 35 minutos que he salido, pues ya por la suerte, nadie más, pues nadie más, bueno, vamos aquí, y vamos a probar, que estoy rápido, no pasa, que este deck tampoco, tiene mucho más secreto, ya digo, podéis cambiar las cartas, pero como mínimo, tenéis que llevar los payasos, es muy importante que los llevéis, porque si no, la troleada, nos va a salir, que podéis hacer con este deck, meter conejos, meter el guardián, el amo de las trampas, también puede ser bueno, mira, nos va a tocar un red raptor, seguramente, puede que lleve un deck fuerte, entonces este me interesa verlo, a ver que tal se responde, como voy a ver, se metió pasta en San Valentín, así que perfecto, vale, entonces esta carta, jamé, posición de ataque y defensa, destruir un monstruo, ahora me haría falta otra carta, me haría falta otra carta, me haría falta el taco o algo, y entonces ya le jodería toda la vida a él, si es que va a jugar, claro, si le piensa a los raptors, no se tiene miedo, voy a tener que meterme en rankers, de verdad, para jugarlas, ahí está, vale, y además empieza ahí, bueno, como empiezan, los red raptors que llevan el mazo top, un dragon z, segundo deck con z, y ahora nos hará la fusión, pero bueno, es lo que quiero, es lo que quiero, por ahora lo encontré un mazo top, este me gusta, ah, ah, pues no lo ha bajado, bueno, entonces no tiene fusión, o si, lo voy a usar ahora, es que entonces, si ahora se viniese, etacua sería brutal, vale, termina su turno, etacua, etacua sería brutal ahora, vale, kuribo, kuribo también nos vale, entonces, con este le jodería la vida, porque si solo tiene una, ah, pero no le destruyo nada, tragedia así, y, tragedia así, y este bicho, a ver, a ver, es que tengo que pensarlo bien, tengo que pensar bien lo que quiero hacer, pues, si tiene un ataque, bueno, voy a intentar no recibir daño, vale, ahí está, voy a intentar no recibir daño este turno, a ver, robo una carta, venga, losillos que me saques al dragón, no, activamos el efecto, no merece la pena, vamos a comernos, 1900 de daño, 1900 de daño, vamos a comernoslo, voy a arriesgarme, confío en el corazón de las cartas, que lástima, y te voy a poner boca abajo, a ver si hace la fusión, a ver si hace algo, que le pueda dar la vuelta al combate, si no tendré que usar Curible, antes de lo que me espero, y mis trampitas, que no quieren reaccionar, carta boca abajo, veis por esto, a lo mejor pongo el arma de la trampa, no, puedo recibir 1900 más, cualquier efecto tonto, yo puedo matar, da igual, hemos venido a jugar, no la jugamos, hemos venido a jugar, no la jugamos, vale, y son dos monstruos normales, que lástima, la boca abajo, y pasamos turno, el primero es que son dos monstruos normales, son otras cosas muy buenas, que tiene el deck de dinosaurios, muchos son muy fuertes, son normales, con lo cual muchas trampas de efecto, no les hacen nada, a nuestras salvaciones, ahí está, vale, el batacar normal, vale, pues si haces eso, te lo agradezco, no, te lo agradezco mucho, la tragedia, y ahora a ver si le doy miedo, no podría resistir, la voy a jugar, voy a ver si le da miedo, si no ataca directamente, no me digas como yo tengo esto con efecto, puedo girármelo, y le mataré lo que baja, vale, se hace 1500, no te esperas lo que te va a pasar, vale, 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 perfecto, no, vale, pues aquí te vamos a dar la primera vuelta a la batalla, no vas a contar con mi astucia, ahora sí, tiramos el efecto, el efecto de mi vuestros se activa, bien que hasta son 1500, y vamos a ganar la partida, vamos a ganar la partida, no sé qué te da Kuribo, más tenemos Torbellino, así me gusta, vaya vuelta que vemos de esta partida, no lo podéis esperar, siempre tenéis que pensar en el corazón de las cartas, y en qué se puede vencer a los deck tops, ya digo, si tiene Kuribo nos puede parar un ataque, así que lo tiene, vale, ahí está Kuribo, ahí va el otro, de todas maneras tengo el ataco, o sea, le voy a parar el siguiente ataque que me haga, estás perdido ya, Raptor, estás perdido, se maneja mis puntos, a ver, espérate, que ahora va a tener una carta, ahí está, tu turno termina, qué vergüenza hijo mío, el mejor deck del juego vas a perder, y bueno, pues hemos ganado a Red Raptor, ya digo, es el mejor deck del juego, lo hemos humillado, como veis, es muy efectivo, no sé hasta qué niveles puede llegar, seguramente con unos cambios, a los conejos, a lo mejor quitarlos, jugando defensivos, se le puede ganar, siempre también tener mucho en cuenta, lo que es el control de vuestra vida, como podéis ver, yo me he arriesgado, sé que la baraja de dinos, no, un segundín, sé que la baraja de dinos, no tiene cartas que ataquen directamente, a tus puntos de vida, con lo cual, más fijaros que era Platino 1, o sea, no estoy jugando con un inútil, con lo cual, saber muy bien cómo es el otro deck, os podrá ayudar a que podáis jugaros eso del lead, jugando puntos de vida, puntos de vida, puntos de vida, y acabar ganando la partida, yo aquí creo que lo he manejado bastante bien, he jugado con calma, y el resto pues ha sido, tranquilamente esperar a que vaya picando, que vaya picando, que yo sacrificar, bueno pues sacrifica bicho, ya te cargaré el otro, ya me defenderé, como digo, no es un deck, para ser top, puede que a lo mejor sea, si pusimos por tier, sería un tier 3, pero te va a valer para jugar con los amigos, te va a valer para trolear, y con algunos cambios, puede que mejore bastante, así que me pondrá a trabajar en ellos, como veis, ya digo, con Banditsky debería funcionar mejor, yo prefiero con Odion, porque no tengo ningún deck para Odion, así que nada, espero que os haya gustado, ya sabéis, comentar en el canal siempre, suscribiros, y mañana si puedo intentar hacer el directo, que supongo que lo pondré por Twitter, ya sabéis, me podéis seguir por Twitter, es Igaunt, Igaunt, IlatinaGaunt, mi idea es hacerlo sobre las 8 de la tarde, en hora española, de 8 a 9 más o menos, o 9 menos cuarto, no sé si funciona, si no funciona, cuando haga el directo, a la gente que esté, pues diréis nada, vale, métete tú, 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 y os iré retando, vale, y lo grabaremos, y lo seguiremos, así que muchas gracias por seguirme, no vemos el próximo día, y recordad, subir de rango, porque empieza la copa en dos días, hasta luego, deo deo.